Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblioteca y entramos por fin en la Orthop Week. Después de la semana pasada que hicimos la Rack 2 Week, esta semana nos toca dedicarnos al gremio blanco-negro, el gremio de los vampiros, pero también el gremio de los ángeles y por eso la baraja que he elegido para este primer día de la Orthop Week es una Orthop Angels, una baraja que ha estado cosechando buenos resultados estos últimos días en diferentes versiones, con verde, sin verde... Voy a jugar la versión más pura, la versión Orthop y es que tenemos una selección de ángeles tan buena en estándar que merece muchísimo la pena jugarla. Al llevar solamente dos colores es mucho más estable en cuanto a su base de mana y vais a ver que tiene respuesta contra todo, ¿vale? Yo la lista que os propongo es una lista especial, digamos un poco orientada al Best of One, al mejor de una partida que es como se suele jugar en Magic Arena. Por eso, de base, llevo las cuatro coacciones que son bastante necesarias. Vamos a hacer primero un pequeño deck text comentando la baraja y luego echamos unas partidillas. Por cierto, os dejo en la descripción del vídeo, ¿vale? Debajo del vídeo, en la descripción, el listado de la baraja completo para que lo podáis copiar y exportar a Magic Arena en español, ¿vale? Y, como decía, hay que llevar cuatro coacciones de base, sobre todo en Best of One. También se puede llevar en Best of Three, ¿eh? O sea, realmente la baraja está... en Best of Three también funcionaría igual. Pero creo que en Best of One es incluso más importante. Hay muchas barajas que son basadas en Nexo del Destino, Teferi, y para defenderte de ellas tienes que llevar coacciones, ¿vale? Es tu única manera de poder, digamos, evitar que te conven. Bien, pues cuatro coacciones. Luego, llegamos, criaturías pequeñas que no son ángeles, pero que son necesarias por diferentes motivos. Tres copias de Guardia de Honor Tocatli. Es bestial, bestial, ¿eh? Contra las barajas Bulgari, por ejemplo. Contra la monorroja también está bastante bien. Es buena en general esta carta contra muchos payings, sobre todo los que llevan criaturas. Muchas de las criaturas del formato hacen algo de entrar en juego. Bueno, pues con esta te los cargas. Y cuatro vanguardias de Adanto, que son muy buenos sobre todo contra Control, ¿vale? O sea, la Guardia de Honor de Tocatli es buena contra Agro en general, y la vanguardia de Adanto es buena contra Control, porque es difícil de matar, ¿no? Así que tienes unos primeros turnos. Es que si no, los ángeles entran muy tarde. Entran tercer, cuarto, quinto turno. Entonces necesitas dos criaturas iniciales que hagan algo, que tengan algún tipo de utilidad, ¿no? Junto a las coacciones, ¿vale? Y además, tres copias de Karen en el Olvido. Digamos que con estas, ¿cuántas son en total? 15 cartas, 14 cartas, perdón. Con estas 14 cartas tienes cubiertos los dos primeros turnos de una forma u otra, ¿vale? Para tener un poquito de respuesta. Y luego, a partir de aquí, empiezan ya los pesos pesados de la baraja, comenzando con el primer ángel, el ángel resplandeciente, que, bueno, de primeras es un 3-3 que vuela por 3, lo cual tiene unas stats decentes, dignas, es una carta sólida, pero, a partir del sexto maná, entonces esta carta se vuelve una locura. Sin embargo, también tiene sinergia. Tiene sinergia con Lira, que, claro, la propia Lira pega de 5, tiene vínculo vital, así que pone ángeles automáticamente en cuanto tienes una Lira y un ángel resplandeciente de estos y consigues dar esas 5 vidillas, ¿no? Además, por cierto, al ser ángel, Lira potencia a este ángel. Le da más uno, más uno, y también le da al Eifling, ¿no? Vale, cuatro copias de Mortificar, que es el mejor removal seguramente ahora mismo del formato. A ver, los hay más poderosos, pero es que este es suficientemente versátil e instantáneo y un coste suficientemente razonable como para que se haya puesto súper de moda, ¿no? Destruye criatura, genial, pero es que también destruye encantamiento. Y todas las barajas llevan encantamientos. Por ejemplo, destruir una Search of Azcanta, una búsqueda de Azcanta, una baraja de control está guay, ¿no? O sea, Mortificar nunca es un removal muerto contra ninguna baraja, es lo que quiero decir, y eso lo hace muy útil. Llevamos también tres copias de Reclusión de Ixalan para tener respuesta contra permanentes de todo tipo, excepto tierras, obviamente. Y una Salai random, bueno, pues realmente en las versiones que llevan verde llevan dos o tres copias de Salai porque se la puede potenciar muchísimo más, se puede exprimir mucho más. En esta versión una copia, pues bueno, random para defenderte, contra Monorroja está guay, bueno, en general para defenderte de cualquier cosa que pueda tirarte el rival a ti o a tus criaturas. Un par de copias de Desprezio de Brasca, más removal, en este en particular ganas vidas, así que es un poquito mejor. Es lento contra Monorroja, pero es bueno porque ganas vidas. También contra control es bueno porque exilia Planeswalkers, así que está guay. Cuatro copias de Salafín de la Balanza, el segundo ángel que vemos la lista. Cada vez me gusta más esta carta, es que es excelente, es mucho mejor de lo que parece. Ah, por cuatro, un 4-3, bueno, genial, pero es que tiene vigilancia si quieres, tiene toque mortal si quieres para matar bichos gordos, por ejemplo, un tirano masacrador. Y luego además, si te la matan, deja dos tokens, un 1-1, que bueno, es excelente, ¿no? Y por último, de los ángeles, tres copias de Lira Porta Alba. No llevamos cuatro copias porque es legendaria, es excesivo, además es el coste más alto de la Braza y no puedes llevar tantísimas, ¿no? Vale, tierras. Las tierras típicas, ocho llanuras, siete pantanos y dos monumentos a la locura para poder, cuando salga la partida, recuperarte criaturas y volver a jugarlas, ¿no? Y luego, por último, llevamos las cuatro altars sin dios y las cuatro capillas aisladas, digamos, para completar el pack de ocho tierras orzop, las ocho tierras blancas-negras que existen en estándar que pueden entrar enderezadas, ¿no? Vale, si os fijáis, la Baraja lleva 25 tierras muy necesarias y, bueno, esto es lo que tenemos. Vamos a echarnos un par de partidillas. Esta es la lista de la Baraja, como decía, un pequeño detech y luego nos echamos dos, tres partiditas para ver cómo funciona. Y, bueno, a ver si hay suerte. A ver si se nos da bien las partidas y demostramos un poco lo que es capaz de hacer este mazo. Bien, ya estamos aquí. Jugamos contra Demente, o sea, entiendo que será algún jugador español o al menos hispanohablante y nos hemos robado cinco tierrasas de mano, pero nos la vamos a quedar porque tenemos un removal y una buena criatura y facilidad para poder jugar todas estas cartas. Así que creo que lo mejor es guardárnoslas en mano. Vale, pues es una mono roja, parece. Lo más probable, vamos. No estoy un por cien seguro que sea una mono roja, pero posiblemente lo sea. Vale. La buena noticia es que Seracid de la balanza es bastante buena contra esta Baraja. No he jugado a la vanguardia de Adanto porque probablemente me iba a matar. Podría jugar un trasgo portacadena sin matarme a la vanguardia de Adanto. Vamos a matar esto ya. Aquí la duda. ¿Qué es mejor, matar el campo electroestético o el vaporador a la fuga? Bueno, en esta situación parece bastante obvio que era mejor matar el vaporador a la fuga. Ahora mismo nuestra vanguardia de Adanto no hace nada. O sea, es carta muerta. Pero está mejor en mesa que en mano. O sea, es decir, es que este muro nos bloquea totalmente, ¿no? Totalmente. Vale, es de la de... Esta versión creo que lleva el Fénix. Creo que es la versión de Fénix, ¿vale? Juega muchos hechizos, juega campo electroestático y los Fénix. Vamos a ver que exilia con iluminar el escenario, una tierra y un corredor de la valitu. Vale, que puede jugar y entra con prisa, además. Estoy casi por hacer aquí el chumblock y ahorrarnos... Madre mía, madre mía, madre mía. Nos está jugando... Increíble. Voy a hacer aquí un chumblock ya, aunque parezca un poco escaso. Bloquear ya. Con 2 será fin de la balanza vamos bastante bien. Si conseguimos... Si tenemos la suerte de robarnos una lira en este momento, siguiente turno, puede que la partida se acabe ya. Y es lo que te hace pensar, joder, debería llevar 4 liras. Es que las quiero siempre, las 4. Una lira o... Madre mía, qué paliza nos está pegando con los hechizos Cantrip, todo Cantrip. Muy buena esta baraja. Esta baraja hay que traerla un día al canal y probarla un poquito. A ver si ya no ataca. Creo que va a ser el momento de tirar la coacción, ¿vale? Y quitarle su última chispa o vete a saber qué tira. A lo mejor tiene una experimental frenzy. Nos lo mata. Aún así tiene respuestas a todo, ¿eh? Ha hecho una salida impresionante. Ha sido... Ha sido increíble. Y decide atacar. Vale, pues esto se va a comer un bloqueito. Y de hecho, podemos también bloquear aquí al 2-2 porque luego tenemos otros a la fin de la balanza. No, voy a guardar este para bloquear al... al piramante de Asino. Para tener respuesta al piramante de Asino. ¿Por qué no? Vale, nos hemos robado muchas tierras esta partida. Que habría estado guay que viniesen... Oh, dos montañas. Bueno, pues la ecuación al final ha entrado tarde. Hola. No sé si esa hola es más bien para vacilar. Uy. Ah, quería ponernos... Uy, seguramente le ha dado a hola. Bueno, pues una lira y se acabó. Y game over porque la lira le da lifelink a los... a todos los ángeles. Pero no. Otra tierra. Muy bien. Ocho tierras. Está guay. Bueno, atacamos con el Serafín de la Lanza que tiene vigilancia y pasamos turno. Después de uno salía espectacular por parte de nuestro rival parece que se está fludeando. Nosotros no. Vale, decidí atacar un bloqueo fácil aquí para nosotros. Vamos a bloquear de esta manera. A ver si nos mata el Serafín el Serafín. No lo mata. Oh, game over. Vigilancia. Lira. Ganamos 5 vidas. Salvo que tengo justo un remover ahora que no lo tiene. Ojo, nuestro rival lleva un mazo bastante... Ya no se puede decir que sea peculiar porque ya lo he visto bastantes veces que es la monoroja de jugar múltiples hechizos con el muro y no es nada mala pero es que la baraja de ángeles va muy bien contra todo. Está preparada es una midrange muy versátil contra control contra agro pero es que precisamente contra monorojas está pensada contra monorojas por eso he hecho lo de best of one antes. Está muy pensada para best of one porque lleva dures de base porque lleva un montón de formas de ganar vidas para poder ganar esas monorojas tan pesadas. Aquí tenemos una mano muy buena sale nuestro rival se ha hecho un mulligan a 6 por cierto pero me viene bien saber si es una monoroja porque si es una monoroja a lo mejor no juego la dures de primer turno porque me nos costaría dos vidas jugar esas duras de primer turno vale, no es una monoroja así que vamos a por ello. Vamos a pagar las dos vidas que luego tenemos toda la curva si os fijáis tenemos 2, 3 y 4 tenemos mmm, interesante es de dinosaurios bueno, no es de dinosaurios porque esto no es dinosaurio es de bestias pero afortunadamente esto, el regisaurio lo vamos a eliminar con el Tocadli y esto con la reclusión de Ixalan pero hay que pagar dos más bueno, vamos a ver cómo evoluciona esta partida porque el siguiente turno nos va a poner en apuros ya nos puede jugar el 6-6 y ahora mismo no tenemos ningún removal directo fácil contra esto vale, esto nos va a costar mucho matarlo ah bueno siempre podemos hacer toque mortal al ser a la fin de la balanza y bloquear realmente esa va a ser quizás nuestra baza pues llega el quinto mana el siguiente turno así que no voy a hacer un chumblock todavía ¿vale? podríamos chumblockar con la guardia de honor de Tocadli pero es que le eliminamos el token del regisaurio así que de momento este primer ataque nos lo vamos a comer y vamos a ver qué juega nuestro oponente vale ya tiene la quinta tierra paga dos vidas vale pero no pone el token lo que pasa es que si es cierto que le da wow cómo pega esto no está fácil ahora mismo tenemos una difícil decisión podemos jugar al ser a fin y hacer un chumblock aquí también voy a atacar el Tocadli ya no lo queremos podemos hacer un chumblock a su 6-6 podemos jugar al ser a fin y chumbloquear al regisaurio adulfa y si robamos tira el siguiente turno tenemos ser a fin y toque mortal contra este vamos a tomar esa decisión porque la buena noticia es que el ferox no arrolla así que los tokens que pueda dejar el ser a fin también le pueden hacer chumbloqueos durante un rato tiene prisa tiene prisa por esto ay dios mío que nos va a dar la baraja de dinosaurios no es mala la baraja de dinosaurios vale pues ahora sí que tenemos que echar un bloquear creo que morimos ¿no? de todas maneras creo que morimos sí nos pega justo 12 no hay mucho que pensar la verdad tenemos que bloquear aquí y aquí si bloqueamos prevenimos 3 nada nos ha matado no me lo esperaba no me lo esperaba joder si hubiese tirado la reclusión de Ixalan al... he jugado yo mal bueno he jugado mal porque nunca he jugado contra la baraja de dinosaurios Grohl oye para la semana Grohl por cierto la baraja de dinosaurios va de cabeza madre mía es buena si hubiese sabido yo lo que nos podía venir encima no había pensado que pudiese llevar un Galta la verdad pero si hubiese pensado que nos podía llevar un Galta le habría echado la reclusión de Ixalan al... al Regisaurio y no habría tenido prisa bueno no habría entrado en juego directamente no habría podido jugarlo así que ya me lo sé para la próxima vez que juego contra Grohl no dejes que junte mucha fuerza en mesa porque te va a clavar un Galta y encima si tiene un Regisaurio va a tener prisa ya me lo sé para la próxima pequeño fallo porque podríamos haber seguido hecho un bloqueando al 6-6 sí ahora que lo estoy viendo ahora pensado en perspectiva sí que lo he jugado de una forma un poco subóptima una partida que podríamos haber ganado sobre todo lo que da rabia es eso haber jugado haber jugado de una forma subóptima una partida que podrías haber ganado si hubieses jugado bien vale esta mano está bien tenemos Removal para los primeros turnos y Angelitos para los siguientes así que bien si es contra Control es un poquito peor esta mano porque no tenemos ni Coacción ni Adanto entonces no vamos a poder meter presión ni tener ningún tipo de disrupción contra su mano pero bueno la verdad que esta de Ángeles yo la voy a probar en Ranked la voy a jugar bastante en Ranked porque la verdad es que me gusta bueno pues no sé contra qué jugamos pero de momento ha salido de una forma un poco extraña buscándose una llanura con una floración lo cual me da a entender que lo mismo es una Selesnya de Tokens o quizás Azzan vamos a verlo una Selesnya de Random vale esta baraja no es buena quizás no deberíamos tenerla muy en cuenta para esta partida ojo que el Caballero de la Gracia va a ser difícil que lo matemos porque tiene antimaleficio contra negro y todo nuestro Removal es negro bueno excepto la reclusión de Aixalan al menos el Ángel probablemente si le bloquee el siguiente turno ojo que si jugamos el Serafín le damos más uno más cero y tiene que tener primero muy molesto el Caballero de la Gracia pero está totalmente fuera del metajuego hace unos meses antes de salir la Lealtad de Aráfnica se veía en alguna lista de baraja incluso de base y tal por mí ahí viene el segundo ya digo lo bueno es que al menos creo que el Ángel Respondeciente lo va a mantener un poquito a raíz si no nos lo mata lo malo es que tenemos que pagar muchas vidas no creo que nos bloquee espero que no nos bloquee vale pues tenemos que pagar dos vidas más uff se me está empezando a complicar la cosa si se hace un Removal para el Ángel nos taca de cuatro se nos empieza a complicar hombre a ver siempre tienes cuarto turno Serafín quinto turno Lira y todo se arregla eso es así el problema es que no tenemos tierras si tuviese ahora mismo dos tierras en mano si esto fuese una tierra o esto ahí está el Removal podría estar más tranquilo pero no es el caso ahora tenemos que bueno al menos este Tribunal del Conclave sabemos que lo podemos matar con el mortificar vale bajamos a 12 tierra uff no puedo jugar el Serafín de la Branza o si bueno por poder claro que puedo pero puedo jugar el Serafín pero le doy más uno más cero o sea pegarían seis y jugarme a robar la siguiente tierra seguida con la Lira y entonces darle más darle más uno más uno y Leifling vamos a pasar el turno y le voy a tirar un mortificar a su Tribunal del Conclave y así a ver si le pillamos y bloqueamos uno de los Caballeros de la Gracia a ver si el jugador sabe un poco de qué va el asunto se estará oliendo un mortificar a esto todas las barajas orzo que están llevando cuatro mortificar prácticamente todas las listas de barajas están llevando cuatro mortificar todas las barajas que pueden están llevando tres o cuatro mortificar precisamente por este tipo de cosas Tribunal del Conclave Reclusión de Ixalan Búsqueda Azcanta Wilderness Reclamation es Prince Workers a ver tú los Prince Workers es otra que tú lo contras tienen la vida Ártima Decisión vale perfecto pero no los encantamientos vamos a ver cómo ataca vale perfecto ahora sí te hemos pillado perfecto vale y ahora quinta tierra si hubiese salido antes podemos jugar Lira Porta Alba que le va a dar más uno más uno y lifelink a esto o Removals yo creo que ese más uno más uno y lifelink yo creo van a estar guay vamos a ver si no le ha liado al hacer esto ahora ya damos la vuelta al total de vidas y la partida se pone muy a nuestro favor ya digo la ventaja es que tenemos dos Removals en mano y el Serafín que también sigue siendo bueno es posible que él tenga otro Removal o un Dopador vamos a ver qué pasa y nuestro rival conceda automáticamente vale una verde blanca midrange random vale con ese tipo de listas de baraja lo tienes muy difícil para ganar bueno pues una dura baraja súper chula ya digo la baraja Orthop de Ángeles yo la voy a probar un poquito en ranked a ver qué tal me va a ver si consigo subir un poquito no estoy jugando nada de ranked por cierto voy a comentaros un poco cómo va la cosa no he jugado mucho de hecho en ranked en construido como estoy probando barajas sigo en platino 4 que es donde me dejaron al comenzar la nova season me dejaron en platino 4 y nada no consigo subir vamos porque estoy probando un poco de todo claro te pones a jugar a Orthopangeles te pones a jugar espermidrange a probar barajillas y no consigo subir todavía pero porque no me he puesto en serio supongo que cuando me ponga en serio con una baraja que yo considere buena de verdad y me siento puesto con ella subiré a mítico pero bueno eso ya llegará y en limitado ya me he puesto ya he jugado un día estuve jugando un día unos cuantos drafts y subí a oro 4 pero vamos porque es que en cuanto juegas 3 o 4 drafts bronce y plata te los pasas volando porque te dan 2 puntos por cada victoria y en bronce ni siquiera te quitan puntos por las derrotas y en plata solo te quitan un punto por las derrotas entonces subes a oro sin darte cuenta aquí es donde se empieza a complicar la cosa y los drafts ya van a empezar a costar por cierto una cosa unos cambios que no estuve comentando voy a aprovechar y los voy a comentar han dejado todos los niveles de bronce hasta diamante todos en limitado con 5 puntos antes variaba dependiendo de si era bronce plata oro tal al principio en bronce creo que eran 4 puntos en plata eran 5 en oro en 6 y luego en platino y diamante eran 7 puntos por cada rango ahora ya no los han dejado todos en 5 los han igualado a todos los niveles y los han bajado un punto en media y han hecho lo mismo con construido construido lo han dejado todos en 6 puntos para subir antes eran creo que eran 4 puntos en bronce 5 en plata 6 en oro y 7 en platino y diamante y los han bajado todos bueno han bajado platino y diamante a 6 y han subido el resto a 6 puntos así que yo creo que en general ahora cuesta un poquito menos llegar a mítico lo han retocado un poquito han hecho este pequeño cambio un pequeño ajuste para que cueste un poquito menos llegar a mítico así que nada bueno espero que el vídeo os haya gustado probad la baraja de ángeles decidme que os parece yo la veo bastante guay me mola mucho y de hecho ya digo voy a intentar no la he probado todavía en rankeado me da igual perder porque no puedo desbajar de platino a oro así que la probaré un poquito en rankeado no me disgusta en absoluto pero creo que va bastante bien contra agro especialmente contra mono roja y contra control se defiende porque tiene los serafines que dejan tokens tienes coacciones tienes las vanguardias de adanto los tocatli moran mucho contra las golgari o sea digamos que tiene un poco de respuesta contra todo y una baraja que va bastante bien sobre todo para el best of one así que os recomiendo que la probéis si os ha gustado un poquito y tal bueno nos vemos en el siguiente vídeo estad atentos que es la worth of week dale caña y hasta luego si os ha gustado un poquito